Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de esta máquina de los años 1940 que tiene como potencia más de 1000 cv y bueno, como sabemos tienen la culpa los de Ring Brothers y bueno, como sabemos esta camioneta pickup apodada Angel, personalizada se inspira en el diseño de los automóviles de carrera de ruedas descubiertas y posee un enorme motor tipo V8 de 8,4 litros debajo de su capó y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, vuelve a la carga Ring Brothers porque como sabemos este fabricante de repuesto y constructor de coches personalizados con su sede domicilada en Wisconsin está utilizando una vez más la nueva versión 2020 del espectáculo Sema Las Vegas para mostrar sus últimas creaciones alocadas de las cuales podría decirse que esta camioneta pickup Chevrolet año 1948 bautizada como Angel es la más salvaje y bueno, es uno de los cuatro coches que el taller envió a Las Vegas para esta feria de este año 2022 y bueno, los otros son Bulli, también una Chevy K5 Blazer del año 72, un Stroud, un Chevrolet Camaro año 1969, un Patriarch y también un Ford Mustang Mach 1 año 1969 y bueno, es cierto que llamar a esta camioneta Chevy 1948 de media tonelada es un poco exagerado porque Angel solo comparte su compartimento de pasajero de acero con la pickup original y bueno, incluso aquellas piezas son cualquier cosa menos de serie porque Ring Brothers estrechó y cortó la cabina 10 centímetros y la alargó otros 5 más y bueno, el resto de la carrocería de esta Angel presenta piezas hechas con fibra de carbono personalizadas y bueno, se terminó eso de llevar un chasis de largueros y travesaños como el vehículo original y bueno, en su lugar, Angel fija su carrocería sobre un bastidor único especial y bueno, no posee guardabarros, una vía ensanchada hacia una altura rebajada y bueno, como sabemos esta máquina se parece relativamente poco a una camioneta pickup Chevrolet del 48 personalizada y más al hijo amado de una camioneta Chevrolet de la posquerra y a un automóvil de competición de ruedas descubiertas y bueno, su tren motriz refleja esto como indica el sistema expuesto de inyección de combustible con 8 trompetas construidas por la marca Kainzler esta pickup cambia su motor original de 6 cilindros en línea por un bloque tipo V8 de 8,4 litros que tiene como potencia 1000 caballos eso sí, siempre que se utilice el combustible de competición de 110 octanos y bueno, una caja de transmisión automática de 4 marchas de marca Bowler Performance para un Corvette envía toda aquella energía hacia las ruedas posteriores y bueno Ring Brothers amplifica la naturaleza de doble propósito en yo al ofrecerlo tanto con neumáticos para pista como para ciudad y bueno, ambos se envuelven en un juego de llantas de bloqueo central construidas por la marca HRE para un Porsche 911, bueno, en su configuración de circuito, esta Angel utiliza neumáticos modelo Eagle de 18 pulgadas modelo G19 marca Goodyear, escanolados en cada una de las 4 ruedas, en la versión de ciudad, o sea la de calle esta pick-up se desplaza sobre unos neumáticos 18 pulgadas modelo Pilot Sport, Pilot Sport marca Michelin en la parte frontal y un dúo de neumáticos modelo potencia 19 pulgadas marca Bridgestone en la parte posterior y bueno aún así la sección exterior de Angel es lo que realmente atrae a esta creación y bueno, el escandaloso estilo de la camioneta Mythic Battle Green le da la apariencia de un coche Hot Wheels que cobró vida y bueno, es el tipo de coche del que los niños de hoy en día pueden colgar una imagen en la muralla de su dormitorio y el tipo de concepto ridículo que solo el canto de sirena del programa SEMA puede alentar a un constructor automotriz a crear y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao